Si Sé mis sentimientos y algo te quiero pedir Espero que la respuesta sea un si Porque esto que siento no, no lo puedo callar Por eso es que te lo explico en este humilde cantar Ya no quiero solamente ser tu novio Por eso es que te quiero preguntar Si me aceptas con todos mis defectos Y las virtudes que son pocas las que tengo Si me aceptas sabes que yo te quiero Y que estar toda mi vida contigo yo deseo Sé que tal vez yo no soy el primero Pero quiero ser el último Que te despierte con un beso Y este grupo estilo corazón Y si Sé que no soy perfecto Y que tengo millones de defectos Si Sé que dinero no tengo Pero te entrego todo mi corazón Si me aceptas con todos mis defectos Y las virtudes que son pocas las que tengo Si me aceptas sabes que yo te quiero Y que estar toda mi vida contigo yo deseo Sé que tal vez yo no soy el primero Pero quiero ser el último Que te despierte con un beso Que te despierto con un beso